hola a todos los amantes y curiosos de la historia bienvenidos a mi canal hoy os traigo la vida de manuel amat y yunient él fue un militar y noble español que llegará a desempeñar el cargo de gobernador de chile y posteriormente el de virrey del perú pero él fue realmente conocido porque ordenó la construcción de numerosos edificios públicos y lugares de ocio por financiar expediciones al pacífico sur y por la escandalosa relación amorosa que llegó a vivir con una actriz y cantante peruana esta biografía es izada por petición de andrea vargas crisa alibep marc rubio carol camila juárez asis cibis elga garcía y justino arce manuel amat y yunient nació error del año 1704 en el municipio de bacarisas en barcelona en españa fue hijo del marqués de castelbel josé de amat planilla y de espalau y de la esposa de este la noble maría ana yunient y vergós el matrimonio tuvo tres hijos en común siendo manuel el segundo de sus vástagos los hermanos quedaron huérfanos de padres a una edad muy temprana es por esta razón que él fue enviado un colegio jesuita de valencia durante algunos años hasta que volvió a tierras catalanas junto a sus hermanos donde acudirían juntos a otro colegio jesuita además de tener tutores privados pero la relación con su hermano mayor josé fue bastante mala llegando a ver entre los hermanos bastantes conflictos manuel no simpatizaba con la vida religiosa mostrándose más interesado por la milicia es por esta razón que se unió el ejército español en el año 1715 cuando tenemos 11 años de edad el muchacho empezó a escalar puestos dentro de la milicia y luchó contra los franceses en tierras aragonesas en el año 1719 amat sirvió como subteniente de una división de infantería barcelona y en el año 1721 se unió a la orden de malta estando para entonces al mando de un regimiento de caballería que se encontraba desplegado por el norte de áfrica en el año 1734 se libró la batalla de vitonto donde el ejército español se enfrentó contra el austríaco siendo este conflicto una gran victoria para españa además de que en aquel mismo año participó en el asedio de gaeta perteneciendo a ambos conflictos a la guerra de sucesión polaca amat recibió el cargo de mariscal de campo por su éxito sacaria militar y permaneció un tiempo en tierras italianas donde intentó recuperar algunos territorios que habían pertenecido a la corona española en el año 1747 él fue puesto al mando del regimiento de batavia que se encontraba en mallorca pasando hace algunos años en dicha isla hasta que en el año 1755 fue nombrado gobernador y capitán general de chile además de ser presidente de la audiencia real manuel llegó al asia de santiago de chile hacia finales de aquel mismo año y una de sus primeras medidas fue la que refuerzan las defensas de la milicia que se encontrará desplegada en distintas poblaciones costeras chilenas para poder hacer frente al continuo ataque y los saqueos de los piratas y los corsarios además de reforzar las medidas defensivas de otras poblaciones que eran amenazadas por los nativos de aquellas tierras aunque amat siempre intentó mantener la paz con el pueblo mapuche el gobernador recorrió casi todo chile en una larga gira y fundó a su paso algunas poblaciones como hualki nacimiento y tal camávida durante su estancia en la ciudad de santiago él ordenó la construcción de algunos edificios públicos y embelleció a la ciudad además de que lleva hasta tierra chilenas el estilo rococó durante su gobernación ordenó la construcción de algunos puentes sobre el río mapocho y estableció un importante mercado en la plaza de armas de la ciudad además de que durante su mandato la universidad de san felipe fue finalizada y se empezaron a impartir las primeras clases aparte de instalar la primera unidad policial de chile que sería bautizada como los dragones de la reina tras seis largos años en chile amat quiso cambiar de aires y pidió a la corona española un nuevo cargo algo que se le fue concedido al no ver ni una sola queja contra el gobernador recibiendo por ello el 12 de octubre de 1761 el cargo de virrey del perú y presidente de la real audiencia de lima cuando no vi rey llegó a lima se encontró con una ciudad que aún estaba muy afectada por un terrible terremoto que había sucedido en el año 1746 así que se centró en embellecer y en remodelar la ciudad de lima creando zonas de recreo y plazas para disfrutar el pueblo además de que se interesó por el bienestar de sus súbditos y por la salubridad de la ciudad consiguiendo que la gente tuviese acceso al agua limpia y potable gracias a la fuente a las plazas manuel ordena la construcción de edificios lugares de recreo y parques públicos que llegaron a ser muy importantes como por ejemplo la plaza de toros de hacho que sería la primera de perú y una de las más antiguas de sudamérica también finaliza la fortaleza de real felipe que sería vital importancia para defender el puerto de callao del ataque de los piratas y de los corsarios además ordena la construcción del santuario y monasterio de las nazarenas manuel intentó que la corona española recobrase su poder en los virreinatos ya que la popularidad de ésta se está desplomando con el paso de los años y ayuda aumentan las arcas reales españolas gracias a la explotación minera aparte de que también mejoró la economía de su virreinato la cual se había quedado estancada durante la gobernación de los anteriores virreyes la expulsión de los jesuitas de españa en el año 1767 también afectó al virreinato del perú debido a que amat siempre acató las medidas y las reformas que llevaba a cabo la corona española así que también expulsó a los jesuitas de su virreinato suponiendo esto notables pérdidas económicas y educativas por un tiempo debido a que los jesuitas mantenían bajo su poder muchas escuelas y tierras de labor manuel también llevó a cabo importantes expediciones por el pacífico sur para extender los dominios españoles ya que los ingleses y los franceses habían establecido exitosas colonias en las islas de esta zona el virrey sería realmente conocido por romance que mantuvo con la actriz micaela villegas más conocida como la perricholi que era 40 años más joven que él siendo su romance un verdadero escándolo en la época la pareja se conoció en un corral de comedias de lima donde micaela era una actriz secundaria se dice que el virrey quedó muy impresionado con su belleza y encanto así que la convirtió en su amante e impulsó su carrera como actriz y cantante llegando a convertirse micaela en toda una diva de los escenarios amad llamaba cariñosamente a su amante mi quita o mi pequeña joya además de que le gustaba pasearse con ella por las calles de lima pero su relación llegaría a ser un tanto tóxica y protagonizar unas cuantas peleas públicas y largas separaciones manuel parece estar muy encaprichado de su amante y construyó el paseo a las aguas para conseguir el amor de la actriz ya que cuando se conocieron la perricholi le dijo que tan solo mantener una relación con él cuando pusiese la luna a sus pies así que cuando el paseo a las aguas fue finalizado él llevó a micaela hasta este lugar para mostrarla como la luna se reflejaba en aquellas aguas y la dijo hoy pongo la luna a tus pies en el año 1776 amad fue despedido de su cargo como virrey del perú y regresó a tierras españolas dejando a su amante y al hijo que había tenido con esta en lima aunque les proporcionó una buena estabilidad económica gracias a que les entregó una pensión hasta la muerte del virrey además de entregarles alguna de las numerosas posesiones que éste tenía en el virreinato del perú durante su estancia en madrid él se ocupó de algunos asuntos relacionados con su familia y consiguió un buen casamiento para su sobrino con una dama catalana llamada maría francisca de fibayer y de brú celebrándose incluso una boda por poderes pero el 3 de junio de 1779 aquella boda fue un verdadero escándalo porque el novio no se presentó a la boda y abandonó a la novia ante el altar manuel se mostró muy enfadado con el comportamiento de su sobrino y no dudo en casarse con aquella abandonada novia en aquel mismo instante algo que maría francisca se le agradeció eternamente debido a que si no se casaba acabaría siendo monja él tenía unos 75 años de edad en el momento la unión y ella unos 24 el matrimonio se instaló en el palacio que había ordenado construir a mad en las ramblas de barcelona conocido como el palacio de la virreina y pese a que su unión se había celebrado solo para salvaguardar la reputación de su joven esposa su matrimonio llegaría a ser bien avenido aunque infértil ya que no consiguieron tener ningún hijo en común manuel desheredó a su sobrino por haber abandonado su prometida en el altar y dejó bajo testamento que toda su fortuna bienes y posesiones fuesen heredados por los sobrinos de su esposa y que el palacio de la virreina fuese heredado por su viuda amat falleció el 14 de febrero de 1882 en dicho palacio cuando tenía unos 78 años de edad y tras su muerte su hijo manuel aquel que tuvo con micaela villegas se embarcó hacia tierras españolas para reclamar la herencia de su fallecido padre pero no logró heredar absolutamente nada porque no había sido reconocido jamás por el virrey y era tan solo un hijo ilegítimo regresando así a lima junto a su madre manuel fue un hombre que destacó por ser un buen militar y gobernante centrándose sobre todo en embellecer y mejorar las ciudades que gobernaba tanto en chile como en el virreinato del perú dejando así su huella en distintos paseos edificios parques y plazas que aún se conservan a día de hoy amat no sólo dejaría su huella en sudamérica sino que también en barcelona con el paseo de la virreina que es utilizado hoy en día para albergar exposiciones temporales y que es un lugar que despierta gran interés cultural y turístico manuel es realmente conocido por su historia de amor con la actriz micaela villegas llegando a una relación amorosa muy apasionada pero también tóxica que llegaría a ser la comidilla de toda lima pero fue tan la atracción y el amor que sintió por esta mujer que se puede disfrutar incluso a día de hoy en lima del paseo de aguas que construyó para conseguir el amor de la actriz y poner la luna a sus pies bueno amigos llegamos al final a la vida de manuel amat y junient espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de biopitzanel hoy me gustaría saber que os apreció este personaje y si conocéis a más virreyes que hayan tenido apasionados y escanalosos romances en los distintos virreinatos españoles también quisiera mandar un afectuoso saludo a tania club a alejandra torres herrera y alis y alejandra varela pero especialmente a dulce bazán que espero que todo vaya muy bien y que se recupere lo más rápido posible y con esto me despido hasta la próxima un saludo